Hola, me llamo Mercedes Rivero Montero, soy licenciada en Geología y acabo de presentar mi tesis doctoral en Físicas. Bueno, yo siempre quise ser científica porque mi familia desde pequeña me inculcaron el gusto por la investigación. Actualmente estudio los cambios de intensidad del campo magnético terrestre en el pasado, en especial de los últimos 4.000 años. Y bueno, uno de los aspectos que me gusta es que puedo trabajar con personas de otras ramas como la de Arqueología, la Física o la Geología. Lo que más me gusta de lo que es la investigación en sí es el poder descubrir cosas nuevas y pensar que eso va a servir para un futuro y que otros científicos se van a apoyar en mi investigación. Lo que menos me gusta es la inestabilidad, en no saber bien si vas a estar en una ciudad o te vas a cambiar de país, cuánto tiempo durará tu contrato y la dificultad que eso genera para tener una familia o poder tener hijos.